Nos fuimos Caliente, 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 caliente En tu Santo Domingo aquí el calor se siente Caliente, 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 caliente Aquí somos artistas, no delincuentes Caliente, 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 caliente La playa más bacana, el ambiente diferente Caliente, 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 caliente El DJ ponen la music y eco se enciende Ya la vecina salió en rolo En el colmado se almo el coro Los concho con sus boca moro Dominicano, así somos Me dicen, me dicen, me dicen al favorcito De todo el artista el más jovencito Ando con Joseph, con todo el muñequito Laquiao, siempre bonito Laquiao, laquiao, laquiao Siempre bonito Laquiao, laquiao, laquiao Siempre bonito Caliente, 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 caliente Esto es Santo Domingo, aquí el calor se siente Caliente, 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 caliente Aquí somos artistas, no delincuentes Caliente, 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 caliente La playa más bacana, el ambiente es diferente Caliente, 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 caliente Aquí es poner la music y esto se enciende Ya la vecina salió en rolo Ahí va, ahí va En el colmado se armó el coro Se armó Los ponchos con su boca moro Sopita Dominicano, así somos Saquenlo, kitipón, que la bocina se reviene Tiene el inquilete en el bloque dando corriente Si la vecina se guía, no le desmen Trae la pa' la playa, que la calle está caliente Saquenlo, kitipón, kitipón, kitipón Saquenlo, kitipón, kitipón, kitipón Saquenlo, kitipón, kitipón Trae la pa' la playa, que la calle está caliente Los huevos Caliente, caliente Manda unos bolos Caliente, caliente Contento Caliente, caliente Dale pa' la playa, dale pa' el río Dale pa' la playa, dale pa' el río Dale pa' la playa, dale pa' el río Caliente, 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 caliente Popomón, Imperio 012, Romix, el jefe vecino. Bibi, Aparataje, Junto Music Productions, Viajero Music, El Tiri, Rayo McQueen, Apoyo Mundial Musical, DJ Joan. Reproducción, a la ver la jefa, J. Mix produciendo.